Te amo, te amo, decidas, te quiero decir Te amo, te amo, decidas, ¿dónde estás? Esa es tu promesa ¿Dónde estás? Esa es tu promesa Guapiada Un aguantecito, un aguantecito Vamos con la familia Larme Almanza ¡Galabía por Campoblo Lobo! ¡Vamos a trago ya, pues, macho! Me jugaste con mi cariño 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 ¿Sabes si? ¡Aguarás mi cariño! Ahora sí Palaras muy cariño Yo no ¡Habarás mi cariño! Me jugaste con mi cariño Me jugaste con mi cariño Me jugaste con mi cariño